Y este año nos hemos puesto un poquito más ambiciosos y hablamos de un crecimiento del 30% más o menos, teniendo en cuenta que no era un año electoral, pero no contábamos con que íbamos a tener el tema del fenómeno del niño costero. Pero yo confío que la cautela va a terminar en este semestre. Nuestra producción siempre es 40% el primer semestre y 60% el segundo. Yo creo que este año va a quedar en un 30 y un 70. En el segundo semestre hay campañas interesantes. Por ejemplo, tenemos un Cyber ahora en julio en el que la cámara para esta edición le meterá mucho más PR, hará una pauta un poco más ambiciosa. Nuestra inversión no es una inversión cerrada, nosotros tenemos una inversión dinámica. A mí me dicen, si generas tanto en ventas, tienes hasta tanto de tu porcentaje del margen para gastar. Si tú vendes más, carta libre, gasta lo que quieras. Pero si no llegamos a las ventas, tú siempre tienes que tener esta proporción. Yo viví la crisis de Europa, la que se dio en el 2008. Fue el año que más creció Atrapaló. Porque la gente en ese momento comenzó a buscar mucho más ofertas, mucho más promociones. Ahora, también los crecimientos que te digo de urbano tienen un poco de sentido. Porque si el perro no ha dejado de salir de viaje, disfruta más del tiempo libre en la ciudad. Entonces, también allí hay como que un sustento de por qué estamos creciendo tanto en urbano. Te vas a cenar o al teatro, pero no dejas de hacer algo. En cuanto a ingresos, el 80% viene por la parte de vacacional. Pero si hablamos del número de transacciones, igualamos. Hacemos tantas transacciones de vacacional como de espectáculos y de restaurantes. De hecho, espectáculos es un producto que ha crecido muchísimo este año. Nosotros teníamos una buena porción de toda la oferta teatral. Sobre todo del libro. Pero lo que ha crecido más para nosotros han sido eventos de conciertos pequeños, tributos, bandas más medianas, de nicho. No los grandes conciertos. Ahí estamos creciendo alrededor del 92%. Es un crecimiento importante para nosotros. Conciertos medianos, ¿no? Lo que hacemos aquí, ¿por qué crecemos tanto? Porque el ticket medio de estos conciertos nicho está alrededor de 250-500 soles, ¿no? O sea, hablamos de un Kevin Johansen, ¿no? Entonces hemos comenzado a captar estos productos como tiqueter exclusiva, ¿no? Porque es un tipo de usuario que sí está acostumbrado a comprarlo online. Ningún país tiene algo tan marcado como nosotros, de 50% de compras con medio presencial. Colombia lo está implementando, o ya lo implementó hace muy poquito, pero la tasa no creo que llegue ni al 10%, ¿no? Enseñar que se nos ha cambiado en. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.